y para una vida plena bienvenidos a escenario escenario rostros que dejan rastros ¿Qué tal amigos? Muy buena noches gracias por estar ya en conexión con el medio digital La Voz del Sur y para quienes también nos siguen a través de radio WG Milenio 92.5 en esta noche especial de hoy viernes vamos como siempre a darle la bienvenida a nuestro invitado y también a nuestro compañero Ramiro Narváez ¿Qué tal Ramiro? Buenas noches Ascendemos el micrófono por favor Ramiro Gracias Leonardo un saludo cordial para ti para nuestra audiencia que noche a noche nos acompaña ya estamos prácticamente cerrando esta segunda semana de lo que tiene que ver a este programa nuevo acá en La Voz del Sur y sobre todo estamos completamente agradecidos por nuestros videntes oyentes y videntes que nos han venido siguiendo poco a poco en esta travesía en este proyecto que iniciamos junto a Leonardo y bueno agradecer también a nuestros invitados que con mucho cariño han aceptado es la invitación a cada uno de los programas estamos muy contentos de que así sea de que podamos ser esa ventana en este caso ese escenario para poder mostrar estos rostros que de alguna manera van dejando huella van dejando rastros en nuestra comunidad catamayense especialmente así que en esta noche vamos a saludar con mucho gusto también a nuestro invitado para cerrar esta semana en este viernes vamos a hablar del trabajo del emprendimiento de cómo la gente pese a las adversidades y tantas situaciones saben y buscan el camino para salir adelante para mejorar para cambiar para evolucionar de una forma positiva así que vamos a dar la bienvenida en esta ocasión a un amigo nuestro un catamayense un joven emprendedor que justamente está llevando adelante una empresa importantísima le ha dado un cambio radical prácticamente a esta a esta tarea este trabajo que es en particular es propio de catamayo y que en esta ocasión nos va a hablar nuestro amigo roberto que lo tenemos ya acá en el escenario a ver si roberto podemos entonces ya habilitar la cámara y saludar a la audiencia porque queremos conocer de cerca el trabajo y cómo ha venido evolucionando esta tarea de fabricar teja de fabricar ladrillo que es una actividad propia de catamayo que tiene una larga historia muchas personas han crecido inclusive acá han progresado han transformado el panorama de catamayo con su esfuerzo con su sacrificio y bueno esperamos de que justamente sea roberto el que nos cuente desde su propia vivencia esta situación esta realidad este trabajo que es muy noble de muchos hombres inclusive mujeres también que realizan esta labor acá en catamayo así que estamos con roberto jaramillo buenas noches una vez más bienvenido seas a nuestro programa en buenas noches gracias por por la consideración tanto a ti como a leonardo dar este espacio que que está muy bienvenido para todas las personas que estábamos tratando de emprender emprender es duro y realmente necesitamos el apoyo de muchas personas de muchas instituciones también y que con ello podemos seguir adelante ante tanta adversidad que hay en el día a día y y a través de emprendimientos quizás dinamizar la producción dinamizar la economía y ofertar fuentes un poco frescas para el mercado laboral roberto jaramillo es gerente de la fábrica el tecno ladrillo aquí en catamayo roberto cuéntanos cómo empezó este sueño antes de llevar adelante este proyecto usted ya venía realizando esta actividad quizá de la modalidad tradicional coméntenos cómo ha sido este sueño este proceso bueno nosotros como parte del sector ladrillero al menos nosotros somos ya una tercera generación esto quiere decir que la producción de ladrillo venía en aquellos tiempos siendo ejecutada por los abuelos luego por nuestros padres y luego finalmente nosotros que pudimos retomar o continuar con la actividad de la producción de ladrillo estamos ya una tercera generación donde hemos visto la necesidad de implementar una nueva forma de producción e industrializar el proceso para que sea a la vez de mejor calidad y que las personas que trabajan en este sector pues tengan un mejor trato no puesto que es muy diferente hacer ladrillo completamente a la intemperie a hacerlo ya en una estructura metálica con maquinaria donde donde ya hay mucho menos esfuerzo hay mayor calidad todo es un proceso no el mientras uno trabajaba con los padres pues hacíamos ladrillo a mano tal cual como se lo sigue haciendo hasta ahora no y nosotros ya vivíamos en carne propia el esfuerzo al que uno está sometido mientras se hace cada ladrillo una persona promedio avanza a hacer unos cuatrocientos quinientos ladrillos en el día pero para hacerlos hay que correr mucho no hay que madrugar tres cuatro de la mañana luego hay que alzarse y hay una jornada de trabajo hablamos de tres cuatro de la tarde donde se hacen entre diez a doce horas de trabajo entonces es bastante duro trabajar bajo inclemencias del sol del viento a veces del agua entonces es bastante duro claro roberto esto implica inclusive tener una una capacidad física muy buena una buena alimentación también implica todo esto porque como tú lo dices es un trabajo muy sacrificado estar bajo el sol y bueno el tiempo mismo pues a veces puede ser el que implique en la necesidad de estar físicamente bien para poder llevar esto sí sí de hecho hay que hay que estar físicamente en buen estado hay que quizá hay que acostarse muy pronto para levantarse también muy pronto hablamos de las como les decía tres cuatro de la mañana dependiendo, muchas personas a veces les gusta madrugar mucho más inclusive entonces lo que tú dices tiene mucha verdad hay que estar en buenas condiciones para rendir, hablamos de que en promedio habrá que producir en la actualidad igual 400 500 ladrillos para tener un ingreso promedio que a uno le permita solventar las necesidades básicas de la familia caso contrario de hacer unas 200, 300 unidades realmente no no se lograría solventar esas necesidades de las que estamos hablando, con lo cual la familia tendría un estilo de vida un poco más complicado ¿Cuál es el material la materia prima que principalmente se utiliza para la fabricación de los ladrillos? Hay tres materias primas que serían las principales, hablamos de arcilla o tierra, el agregado orgánico o viruta, cáscara de arroz, bagazo de caña y el agua, entre esos tres componentes dosificados adecuadamente se puede lograr un ladillo de buena calidad hablamos en arcilla es donde hay que tener un poquito más de cuidado porque hay diferentes minas vienen de diferentes ubicaciones de aquí de Catamayo entonces algunas tienen más contenido de arcilla otras más contenido de arena y hay que tener cuidado en la dosificación de cada una de ellas porque de eso depende la resistencia del ladrillo que no sea muy frágil que tenga buen color y algunas cosas de esas no y ha sido fácil para ustedes es fácil para ustedes conseguir esta materia o siempre hay situaciones donde a lo mejor se presenta dificultad para conseguir quizá por el precio o alguna otra situación bueno las cosas cada vez se van complicando un poco más ¿no? a partir del año 2014 2013 cuando ya hubo una exigencia por parte del Ministerio del Ambiente en donde las explotaciones mineras para extracción de arcilla ya eran muy controladas a partir de allí entonces la arcilla está siendo un poco más escasa ¿no? hay concesionarios que tienen permisos y aún así con aquellas minas que estaban explotando ya están terminando el área de explotación a las que se les permitieron entonces se va complicando un poco a nivel de la arcilla usted recordará hace mucho tiempo había una extracción en la vía La Vega ¿no? eso se hizo por muchos años entonces también el impacto ambiental que se provoca es muy negativo porque hasta ahora están allí siendo los agujeros que no pueden ser rellenados aún cuando hayan sido declarados como vertederos entonces también las nuevas minas ¿no? si no tienen un adecuado plan de mejoramiento de mitigación del impacto ambiental también es una complicación puesto que también se están invadiendo lo que son suelos agrícolas para la extracción de la deña no obstante habrá que buscar una solución ¿no? una solución en la que tenga que ya intervenir algunas autoridades tanto de locales como un poco provinciales para tratar de solucionar problemas el sector ladrillero mueve muchas fuentes de trabajo estamos hablando de que habrán alrededor de unas 650 fábricas tal vez ahora un poco menos unas 120 promedio trabajan unas 4 personas estamos hablando de que más de 500 familias dependen de este de este sector entonces realmente es un sector al que deben prestar atención porque está generando mucha fuente de trabajo y mucho sustento para la familia de Catamayo definitivamente así es estamos de acuerdo con Roberto junto a la empresa de azúcar la fábrica de ladrillo es una de las bases fundamentales para el desarrollo económico de Catamayo vamos en este momento con el permiso de Roberto vamos a saludar a nuestros oficiantes Leonardo y volvemos enseguida para continuar conversando con Roberto Jaramillo en este su programa escenario pero has visto como está Paco está guapísimo si me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en clínica dental San Francisco y no ves que sonrisa tiene míralo si cada día va con una amiga nueva se come el mundo clínica dental San Francisco doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez odontólogos ortodoncistas a su servicio estética dental diagnóstico con cámara intraoral radiología digital y lo último en tecnología sistema de brackets Damon Q profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral Loja Sucre 0435 entre Inbabura y Quito Catamayo Bolívar entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo teléfono dos seiscientos setenta y ocho trescientos cincuenta y nueve cero nueve noventa y nueve diez cero ocho ochenta y ocho muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida cansado de tener un internet muy lento mejor pásate a Intercom la mejor velocidad de internet por fibra óptica y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad mejor calidad de video y sonido wifi para más dispositivos pásate a la fibra óptica por Intercom ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpamba Vaya al Amor Intercom el internet más rápido de toda la provincia consultorios médicos Martínez mejorando cada día por ti y tu familia brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología doctor Jimmy Rodríguez medicina interna doctor Richard Martínez nutrición infantil doctora Alexandra Martínez psicología licenciada Yesenia Balareso laboratorio clínico licenciada Silvana Martínez llámenos y agende su cita al 0995 64 94 88 al 2677 906 al 2676 983 contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud visítanos en la ciudad de Catamayo calles 24 de Mayo y Juan Montalvo vía Cariamanga consultorios médicos Martínez a la vanguardia de tu salud somos cooperativa de transportes mixto La Vega una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camión con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios contamos con modernas unidades servicio a domicilio rapidez y trato personalizado viaja con cooperativa de transportes La Vega llámanos 2677-515-0990-03-3753 atención las 24 horas dirección 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina contacta por nuestras redes sociales Whatsapp y Facebook con atención inmediata garantizando responsabilidad seriedad y un trato amable cooperativa de transportes Mixto La Vega Escatamayo estamos de vuelta muchas gracias mis estimados amigos y amigas de la sintonía de La Voz del Sur estamos compartiendo en esta noche especial junto a nuestro invitado el ingeniero Roberto Jaramillo gerente de Tecno Ladrillo dialogando y conociendo cómo es el trabajo que realizan en la empresa ahora con tecnología anteriormente ya lo manifestaba Ramiro y también nuestro invitado se lo hacía bueno aún todavía algunos emprendedores lo hacen de la manera artesanal y eso vamos a seguir conociendo junto a nuestro invitado ahí estamos mi estimado Ramiro así es Leonardo continuamos entonces en esta segunda parte aquí con la presencia del ingeniero Roberto Carlos Jaramillo tiene nombre artístico es posible que también tenga por ahí alguna habilidad para la música de pronto en todo caso ahora estamos hablando de lo que está haciendo en su emprendimiento ahora con la tecnología que se involucra en este proceso de fabricar el ladrillo ingeniero qué es lo que se ha implementado en cuanto a la tecnología qué tipo de maquinaria o equipos cuenta este proyecto que usted está dirigiendo Tecnoladrillo en Catamayo bueno la implementación de tecnología va desde un proceso de tratamiento de la arcilla lo que es trituración cribado para quitar de la arcilla toda aquella impureza que daña que daña el ladrillo hablamos de piedra cal yeso algunas raíces entonces esto tiene todo un todo un sistema de trituración eso es una primera fase hay algunas maquinarias estamos hablando de alrededor de en esa primera fase unas cuatro o cinco máquinas después de eso ya toda esa tierra triturada llega a un silo a una tolva donde se muele aproximadamente o se tritura para unas tres mil tres mil quinientos unidades después de esto ya tenemos una una situación una estación de dosificación de la arcilla una máquina para dosificar el agregado orgánico una bomba de agua que dosifica también el líquido necesario para obtener la humedad correspondiente para posteriormente pasar a una batidora de doble eje aquí la batidora hace mucho esfuerzo porque realmente al agregar muy poco contenido de agua pues el barro es tremendamente duro es muy es imposible moldearlo a mano entonces después de esta etapa de batido de mezclado también pasa ya a una etapa de compresión por tomillo sin fin a una alta compresión y moldeo esta máquina realmente es la que se encarga de dar la forma la resistencia también a cada uno de los rayos que se realizan hasta aquí todo el proceso es bajo supervisión de un operador luego de ello ya tenemos la intervención de las personas que extraen de uno a uno el ladrillo que va expulsando la máquina hablamos que la máquina produce entre cuatro y cinco ladrillos por perdón entre 15 y 18 ladrillos por minuto estamos hablando de alrededor de unos cuatro de un ladrillo cada cuatro segundos es un es un ciclo muy continuo entonces las personas de aquí extraen el ladrillo de la máquina lo ubican en un tablero para luego a través de un montacargas llevarlo a una estación de oreo de ladrillo esto el oreo toma unos dos tres días hasta que tiene una consistencia ya para poder lo que nosotros decimos arrumar o ladrillo apilarlo en grandes rumas para que bajo sombra que tenemos una estructura metálica aproximadamente de unos 850 metros cuadrados bajo sombra y por la acción nada más del viento se comience a secar ese proceso dura unos 25 a 30 días para finalmente llevarlo a hacer el horno un horno tradicional de lo que llamamos comúnmente de tiro abierto se pueda coser el ladrillo alrededor de unas 24 26 horas a unos 800 a 1000 grados centígrados para posteriormente después de de ese tiempo de quemado dejar enfriar pues el lapso de unos tres a de dos a tres días y finalmente descargar el horno para que ya esté el ladrillo completamente disponible para la venta la implementación de tecnología de maquinaria moderna y todo aquello ha repercutido quizá en la reducción de personal o todo lo contrario ingeniero bueno lo que pasa que a veces se entiende un poco mal la implementación de la tecnología o al menos no cuando se tiene una tecnología completamente de punta ¿no? a un sistema completamente automatizado donde sí busca reemplazar a las personas aquí nuestro sistema más bien es una forma de asignar actividades diferentes dentro del proceso de producción ¿no? porque aún así como estamos como una fábrica ya con toda la la tecnología necesaria no dejamos de necesitar entre ocho y diez personas ¿no? a lo que una fábrica normal a un artesanal estaría trabajando con cuatro claro que los niveles de producción son muy diferentes pero se siguen generando fuentes de trabajo ¿no? fuentes de trabajo de mucho menos esfuerzo donde más bien las personas pasan a ser supervisión de la maquinaria supervisión del proceso y se sigue necesitando el personal tal vez un poco menos sí pero no deja de ser importante la cantidad de personal que se necesita aparte de ladrillo también producen teja u otros realmente la teja artesanal ya ha sido desplazada un poco ¿no? por la teja realmente lo que le llamamos comúnmente teja vidriada teja vista aún así esta también ha sido desplazada por las nuevas tecnologías hablamos del techo metálico ¿no? que tiene muy buena presencia muy buena durabilidad en el tiempo entonces por ello hemos visto nosotros no dedicarnos realmente a esa línea de producción es una línea también para de proceso mucho más caro donde también el sector al cual uno o al segmento de comercialización es mucho más pequeño entonces realmente eso exigiría mucha más inversión tanto en la parte de producción como también en el estoqueo de material porque habrá que estoquear mucho y luego captar el cliente para poder vender por esa razón de momento no o a futuro tampoco estamos pensando en producir teja más bien estamos ya intentando diversificar la producción de ladrillo apuntando a otra línea de producción hablamos de de ladrillo ecológico es un ladrillo que está con muy buena acogida a nivel de Brasil Perú también Argentina eso es un ladrillo que no necesita cocción y estamos ya en las pruebas y la maquinaria piloto para luego ya lanzarnos a la línea de producción definitiva de este ladrillo también ah pues que importante ¿no? el ver las nuevas formas seguir pensando en dar esos pasos esos esos avances y sobre todo pues seguir dando esa apertura esa oportunidad a la gente para que pueda sustentarse ¿no? porque esta es una una fuente de sustento para muchas familias aquí en Catamayo lo que tiene que ver con la producción de teja de ladrillo Leonardo mismo es un hombre que también tiene experiencia en este tipo en este trabajo Leonardo no sé si tú puedes comentar algo al respecto yo creo que el ingeniero también de igual manera conoce muy bien sus padres también muy conocedores trabajadores referente pues en aquellos tiempos se elaboraba se hacía la teja artesanal había muy buena acogida especialmente por los cuencanos no sé si Roberto recuerda que el mercado fuerte era cuenca ¿no? ahora pues ya lamentablemente con la tecnología y todos los avances pues se ha ido desplazando ya es muy muy poco el consumo de teja según lo que he tenido conocimiento y bueno Roberto nos acaba de dar esos esos avances referente pues al trabajo que se realiza en la teja pero el ladrillo aún se continúa y ya Roberto lo manifestaba el trabajo que viene realizando en la empresa de ellos así es Leo pues hay que seguir un poco también acoplándose a las nuevas exigencias a lo que el mundo está poniéndolos también ahí en la palestra las nuevas tecnologías y todo Roberto en cuanto al producto en sí el costo el precio varían depende de qué bueno esto es un mercado un poco inestable ¿no? depende de de muchos factores hablamos de principalmente de la oferta y la demanda la oferta y la demanda varían en función también de las estaciones del tiempo que son aquí muy marcadas hablamos de de invierno verano obviamente en verano hay una facilidad por el tiempo por el clima de producir bastante ladrillo al producir bastante pues habrá que vender bastante y si el sector de la construcción necesita una cantidad X ¿no? y si hay una sobreproducción eso obliga realmente a bajar el precio hablamos que entre promedio mínimo 130 dólares el mil o 13 centavos la unidad en verano en invierno puede llegar a costar hasta los 16 centavos o 16 centavos 50 la unidad de ladrillo o 165 en mil entonces realmente depende de eso también ahora la calidad también interviene mucho en esa parte la calidad la seriedad también de cada uno de los dueños de las de las fábricas existentes entonces todo eso hace valorar el producto de uno mismo ¿no? entonces hay personas que si están dispuestas también a pagar un poco más por más calidad entonces pero el precio relativo estaríamos hablando dependiendo invierno y verano entre 13 centavos y 16 centavos y medio la unidad dependiendo la demanda y también la oferta del producto a nivel de catamaya aquí bien Roberto es importante pues saber de cómo cómo es la entrega en cuanto al producto quienes necesitan el producto van directamente donde ustedes ustedes también pueden hacer la entrega al lugar al domicilio cómo manejan esta parte nosotros como como tecnologías nos acoplamos mucho a la necesidad del cliente a la necesidad y a la comodidad habrá veces que el cliente se dirige a la fábrica que estamos ubicados junto al aeropuerto en la vía que va San José Los Tejares estamos ubicados allí y llegan a visitarnos incluso a conocer cómo producimos el adillo a ver si es cierto que lo producimos a máquina o es que solo decimos que lo producimos a máquina tiene un costo allí en la fábrica obviamente tiene otro costo entregado en la obra dependiendo también mucho los kilómetros de distancia hablamos que estamos entregando ahorita a ladrillo nosotros a Zamora a parte de la costa también han llevado ya ladrillo acá a la provincia de Loro Zamora hemos tenido buena acogida enviamos cantidades entre 6.000 8.000 y 10.000 ladrillos por entrega entonces y los precios ya dependen de eso se suma lo que vale cada unidad en la fábrica y luego se le suma el transporte según la distancia según el kilometraje y también tiene que ver un poco la cantidad siempre a mayor cantidad se va a poder uno bajar un poquito el precio al final de que la persona quien necesite pues tenga el mayor beneficio ahora estamos hablando que nosotros como tecnododio también entregamos siempre las cantidades justas que a veces es una mala práctica de decir le vendo más barato pero realmente al final de cuentas terminamos entregando menos ladrillo eso no hacemos nosotros una unidad que esté también en mal estado que esté ya con trisadura o esté quebrada tampoco es que va en medio de las rumas como para decir bueno nos vamos a aprovechar de esa situación entonces nosotros tratamos de tener esa ética muy profesional también en nuestro emprendimiento para que realmente eso garantice el nombre de tecnodododillo y no estemos mal vistos por malas prácticas en este sentido por supuesto claro efectivamente la honestidad las cosas con transparencia siempre son una buena carta de presentación pues para todo en este sentido la fábrica tecnoladrillo hay un equipo en sí usted es el gerente pero junto a usted no quiero decir detrás de usted sino así junto a usted hay un equipo quizá la misma familia cómo está formado sí bueno el tecnoladillo es un emprendimiento familiar cierto es que uno está a la cabeza pero tenemos un emprendimiento de donde estamos todos los hermanos que constituimos la familia Jaramillo Mora estamos absolutamente todos tenemos también amigos que han aportado mucho como es el señor Félix Astudillo es también parte de nosotros de nuestro emprendimiento y tratamos de ir avanzando el emprender el mantenerse es completamente duro nosotros estamos desde el año ya en producción del año 2012 y siempre hemos tenido más caídas pero de todas ellas nos vamos levantando al final que ahora ya estamos en unos niveles de producción muy aceptables realmente podemos atender demandas altas nuestra producción puede ir entre 25 mil y 30 mil adiós de la semana muy fácil dependiendo las jornadas que nosotros implementamos entonces ya vamos nosotros realmente saliendo pero nos ha costado muchísimo bastante hemos aún así cuando hemos tenido nosotros apoyo de gobierno hemos presentado al inicio hemos presentado nuestro proyecto en papel primero a diferentes instituciones hubiera un concurso a nivel nacional ganamos en tres a nivel nacional promovidos por la Secretaría Nacional del Migrante por el Ministerio de Producción y también incluso por la Cervecería Nacional la Cervecería Nacional puso su grano de arena en los ladrillos parte de la cerveza creo que está en esos ladrillos que se llevan a las casas y realmente recibimos ese apoyo gracias a ellos que nosotros logramos ejecutar nuestra idea de trabajo incluso aquí mismo recibimos mucha ayuda de Marca Monterrey Azucaraya Lojana en aquel tiempo a través del ingeniero Juan Francisco Hidalgo que realmente siempre le estamos muy agradecidos porque ellos nos tendieron una mano cuando lo necesitábamos hay mucha maquinaria que la construimos nosotros mismos con diseño muy propio ejecutamos los planos las piezas fueron fabricadas una por una en el taller industrial de Marca y pues eso nos abarató muchísimo claro que ellos tenían nos asignaban o nos cobraban por decir el costo de mano de obra hora hombre hora máquina pero aún así nos dieron una mano muy importante aparte de que ellos manejan una tecnología muy buena tienen mucho conocimiento en montajes electromecánicos y nos fue muy bien entonces hasta allí estamos aún así el emprendimiento es de constancia de perseverancia y seguimos y así como hace un momento usted lo dijo estamos viendo las necesidades del sector constructivo para realmente ahí nosotros ir presentando soluciones de todas maneras cuando hay problemas ahí están las oportunidades y tratamos de encontrar las oportunidades en cada problema que hay por allí que bien ingeniero una palabra que me gustó cuando dijo que pese a las dificultades que han tenido ustedes han avanzado y pues lograron ya estar en este en este nivel sin embargo hay un sueño cuál es el sueño que usted como dirigente de esta de esta empresa cuál es el sueño próximo que quisiera lograr bueno estamos primero luchando por conseguir el primer sueño que ya estamos muy muy cerca es de cambiar de una forma muy técnica y muy válida la producción de ladrillo hablemos que en Catamayo es un sector de producción de ladrillo por más de 50 años y nosotros somos los primeros y hasta ahora nos mantenemos como los primeros a nivel de este tipo de producción de ladrillo sólido como los primeros emprendedores que hemos estamos ya cambiando la forma de producción esperamos que haya muchos más nuestro sueño es pues no es realmente aunque no se crea no es el de enriquecernos a base de una fuente de trabajo sino primero ver plasmado la idea de trabajo en el proyecto luego si produce mucha satisfacción tener personas a quienes uno se les brinde el trabajo nosotros quisiéramos tener un poco más de personas tenemos muchas también algunas familias trabajando allí y queremos brindarles un mejor estilo de vida a través de lo que estamos haciendo brindándoles una mejor fuente de trabajo es lo que si quisiera a futuro pero un futuro un poco inmediato ya es cambiar la forma de la producción de ladrillo hablamos ya de ladrillo ecológico donde es un ladrillo que ofrece muchas alternativas una situación muy estructural de un tema confinado como nos hablaba el arquitecto Marcos Salinas que es uno de los grandes consumidores de ladrillo que también nos aportan con ideas entonces es ofertar ya una nueva forma de producción de ladrillo un nuevo producto para que realmente sea más amigable tanto al medio ambiente como al bolsillo de cada uno de nosotros porque ahora con las condiciones económicas queremos un mejor producto al menor precio entonces ojalá podamos llegar a eso implementando la línea de producción de ladrillo bueno importante lo que nos cuenta Roberto Carlos Jaramillo el trabajo que viene realizando también sus proyectos en fin todo esto pues que se vaya realizando en el transcurso de los días y todo pues con ese esfuerzo con la dedicación que ustedes le han puesto a este proyecto bueno vamos ya en la parte final el tiempo se nos ha ido queremos agradecerle ingeniero por habernos acompañado por haber aceptado la invitación si usted quiere dejarnos un mensaje para la comunidad de Catamayo quizá para la gente que trabaja en sí en esta parte de ladrillo con arcilla a muchas familias que viven de esto a la comunidad en general un mensaje y la invitación para que para que puedan utilizar el producto de Tecnoladrillo en principio a todos los compañeros no estamos subidos en el mismo barco no todo lo del sector ladrillero y realmente hacer un llamado a la a la unidad si bien es cierto a veces se habla de que ladrillo realmente aunque da mucho trabajo eso es una de las de los negocios menos rentables pero depende mucho también de nosotros realmente hay que unirnos remar hacia un solo lado para mejorar esa condición hablamos de mantener precios de mantener calidades también eso sería lo mejor que se puede hacer hace algún tiempo se lo hizo pero no se lo pudo mantener ahora a cada uno de las personas en general no tenemos cada una de las personas sea como en donde estemos tenemos ideas tenemos a veces muy buenos proyectos que están en nuestras cabezas realmente hay que ya plasmarlos en algún proyecto buscar el financiamiento arriesgarnos y realmente ir por una de las opciones claro está que hay que plantearse todos los escenarios posibles principalmente los escenarios negativos para eso realmente poder solucionarlos y adelantar con nuestras ideas ecuador está necesitando mucha industrialización ya no es que solo el petróleo es la fuente de sostenibilidad de la economía ecuatoriana habrá que industrializar de los diferentes puntos de vista habrá que aportar tanto instituciones del estado instituciones privadas y nosotros mismos para lograr un objetivo hay mucha necesidad mucha necesidad de trabajo de solventar los problemas familiares dados a la crisis económica que estamos atravesando entonces la idea es que todos vayamos perdiendo el miedo y arriesgándonos para poder salir del bachín en que nos encontramos bueno Leonardo con esto terminamos muchas gracias a nuestro invitado de hoy este viernes el ingeniero Roberto Carlos Jaramillo así es muchas gracias ingeniero por habernos acompañado y también de una u otra manera pues poder dar a conocer el trabajo que viene realizando usted y todo y todos quienes conforman la empresa porque usted es un profesional y más allá de tener su título de trabajar en una institución pública tiene su emprendimiento y eso no lo hace cualquiera así que yo lo felicito de muy muy particularmente y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para seguir conversando ya cuando ese sueño que tiene ya muy a pocos días se podría decir o semanas para que se sea realidad pues también usted nos comente de que ya se cumplió ¿qué le parece ingeniero si en alguna otra oportunidad nos acompaña? bueno yo siempre estaría muy agradecido de ustedes porque estos son los espacios que necesitan los emprendedores y bien que ustedes sin interés alguno lo estén haciendo de hecho a nosotros nos llena de mucha alegría de que se nos considere debería abrirse muchos espacios como este antes de cerrar pues invitar a que a toda la ciudadanía a toda la provincia que consuma nuestro producto que tiene muy buena resistencia es mucho más uniforme les presta realmente un ahorro a nivel del enlucido tenemos pruebas de laboratorio donde garantizan nuestra resistencia que está a un nivel ya de soportar la parte estructural y bien pues nosotros estaremos cuando ustedes así lo requieran ojalá en una próxima ya podamos establecer algún tema de promoción algún tema de incentivo como para poder dinamizar también un poquito este tipo de acciones y realmente pues estamos nosotros prestos y siempre agradecidos con su gestión ingeniero no sé si nos puede ayudar por favor con su número de contacto para las personas interesadas en poder adquirir el producto si bueno el número de contacto 0980 83 84 05 allí nosotros por cosas de trabajo estamos a veces fuera del área de servicio si tienen algún requerimiento en función de lo que es el ladrillo de arcilla cocida pues con un mensaje nosotros luego respondemos los mensajes devolvemos llamadas al final que realmente interactuamos muy bien con los clientes para ganar ambas partes nosotros como productores y ellos como consumidores del ladrillo dando la mejor calidad la cantidad justa y en el tiempo oportuno que usted lo necesite Ramiro pues nada muchísimas gracias una vez más por esa explicación muy transparente muy amplia y desde ya gracias también porque muy pronto Tecnodadrillo pues será también patrocinador de escenario así que pues desde ya pues muchas gracias bueno y con esto terminamos un abrazo ingeniero que les vaya muy bien y éxitos en la empresa y por el bien de Catamayo sobre todo todo esto es por Catamayo por este pueblo hermoso y que todos trabajamos unidos para el progreso de esta familia de Catamayo así que a usted muchas gracias y éxitos en lo que se ha planteado Igualmente señores a ustedes mucho éxito en su programa y realmente felicitaciones y sigan adelante teniendo la mano a quienes estamos necesitando de ustedes que manejan muy bien el tema de de medios de comunicación redes sociales y realmente muchas gracias ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo Sí me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco y no ves qué sonrisa tiene Míralo Si cada día va con una amiga nueva se come el mundo Clínica Dental San Francisco Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez Odontólogos ortodoncistas A su servicio Estética Dental Diagnóstico con Cámara Intraoral Radiología Digital y lo último en tecnología Sistema de Brackets Damon Kuh Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral Loja Sucre 0435 Entre Inbabura y Quito Catamayo Bolívar entre 24 de mayo y Avenida Catamayo Teléfono 2-678-359-0999-10-0888 Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida Cansado de tener un internet muy lento mejor pásate a Intercom la mejor velocidad de internet por fibra óptica y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad mejor calidad de video y sonido wifi para más dispositivos para más dispositivos pásate a la fibra óptica por Intercom ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chaguar Pamba y Alamor Intercom el internet más rápido de toda la provincia Consultorios Médicos Martínez mejorando cada día por ti y tu familia brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología doctor Jimmy Rodríguez medicina interna doctor Richard Martínez nutrición infantil doctora Alexandra Martínez psicología licenciada Yesenia Balareso laboratorio clínico licenciada Silvana Martínez llámenos y agende su cita al 0995 64 94 88 al 2677 906 al 2676 983 contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar para cuidar tu salud visítanos en la ciudad de Catamayo calles 24 de Mayo y Juan Montalvo vía Cariamanga consultorios médicos Martínez a la vanguardia de tu salud Somos cooperativa de transportes mixto la vega una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios contamos con modernas unidades servicio a domicilio rapidez y trato personalizado viaja con cooperativa de transportes la vega llámanos 2677 515 0990 0337 53 atención las 24 horas dirección 24 de Mayo y Eugenio Espejo esquina contacta por nuestras redes sociales whatsapp y facebook con atención inmediata garantizando responsabilidad seriedad y un trato amable cooperativa de transportes mixto la vega escatamayo aquí se cierra el telón volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función escenario rostros que dejan rastros